Hola chicas, hoy vamos a realizar un lindo peinado para cabello rizado con trenzas africanas Vamos a comenzar preparando muy bien nuestro cabello Es importante que para peinar un cabello rizado tiene que estar muy bien hidratado Vamos a poner lo que es su crema para peinar para que no se nos enrede en nuestras manos Y el cabello tiene que estar húmedo para que podamos trabajar de mejor manera Vamos a comenzar realizando una división de cabello desde la coronilla hasta la altura de la oreja Hacemos muy bien nuestros caminos y el cabello de atrás lo vamos a sujetar con una liga Quiero agradecerle a Leslie que nos ha colaborado para poder grabar este video Una vez ya tenemos dividido nuestro cabello Vamos a empezar a sacar las secciones de cabello con las que vamos a trabajar Vamos a sacar una sección diagonal hacia arriba Vamos a trabajar con cera Si no tienen cera no se preocupen pueden utilizar gel fijador Para este peinado si recomiendo un poco más la cera Porque nos ayuda a que nuestro peinado quede más pulido Y podamos agarrar mejor todos los cabellitos pequeños como los de esta área Vamos a sacar tres divisiones de cabello con las que vamos a empezar a trenzar Vamos a ir tejiendo una trenza postiza Agregando pequeñas secciones de cabello cada vez que vayamos trenzando Siento que la trenza de esta área de la altura de la oreja es la más difícil Ya que ahí es donde se encuentran más cabellitos pequeños Trabajar con el cabello rizado también no es cosa fácil Ya que como pueden ver se enrolla en nuestros dedos Y hay que tener mucho cuidado para que no se nos enrede Cada vez que vayamos trenzando tenemos que ir dividiendo el cabello hasta la punta Porque si se nos enreda podemos maltratar el cabello a la hora de querer desenredarlo También ponemos cera en las puntas del cabello Para que no nos queden muchos pelitos sueltos en la trenza Terminamos la trenza Rizando la punta La pueden dejar así, es opcional Yo al final le voy a poner unas ligas Porque si ella después se quiere soltar el cabello la trenza le va a durar más Puede durar con las trenzas lo que son de 5 a 8 días Sacamos otra sección de cabello para seguir trabajando nuestras trencitas Vamos a aplicar cera en la línea de división Para que nuestros caminos queden mejor definidos ¡Suscríbete! 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 Hay que ir agregando cabello poco a poco Pequeños mechacitos de cabello para que nuestras trenzas queden bonitas Trenzamos hasta la punta Y procedemos a sacar la siguiente sección de cabello Tratamos de que nuestras secciones de cabello sean del mismo grosor Aplicamos cera para dividir los cabellitos pequeños Distribuimos muy bien nuestra cera para que el cabello no quede blanco Sacamos tres secciones de cabello y vamos a comenzar a trenzar Lo bonito de las trenzas africanas es que ustedes pueden jugar con los caminos como ustedes quieran A medida ustedes vayan cambiando los caminos pueden crear cientos de peinados diferentes utilizando las mismas trenzas Solo cambiando los caminos En esta ocasión yo voy a hacer un peinado bastante sencillo Por cuestiones de tiempo Pero próximamente les tengo preparado un super trenzado Así que manténganse pendientes Suscríbanse al canal para que Youtube les avise cada vez que hay nuevo video En esta ocasión vamos a hacer una variación en los caminos para que nuestro peinado tenga un toque diferente Vamos a sacar una diagonal Y vamos a formar un ángulo Dividimos muy bien y aplicamos cera para dividir los cabellitos pequeños Y que nuestros caminos queden bien definidos Y ven que el cabello se les va secando un poco Siempre hay que tener a la mano agua para ir humedeciéndolo Porque si no se les va a ver bien diferente el peinado cuando estamos trabajando con el cabello húmedo Y cuando seguimos trabajando ya con el cabello seco Se les va a ver bien diferente Y para que les quede bonito mejor hay que ir humedeciendo el cabello poco a poco Ya que lo que tiene el cabello rizado también es que se seca bastante rápido Sacamos otra sección de cabello siempre siguiendo la diagonal que habíamos hecho Chicas las invito a que vayan a mis demás redes sociales A Facebook, Instagram y Twitter Me pueden encontrar como arroba secreto de quien También tenemos un grupo en Facebook Que se llama grupo de trenzas peinados y más Por si se quieren unir Ahí también estamos publicando los videos tutoriales, consejos y divertidos memes también Relacionados siempre a lo que nos gusta, los peinados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ahora vamos a trabajar con el lado derecho de la cabeza Vamos a sacar una sección más de cabello Siempre siguiendo la diagonal Que llevábamos del lado izquierdo Si les gustó este peinado no olviden dejar like Oigan y suscríbanse al canal para integrarse cada vez que subo videos Subo videos nuevos cada semana para que estén súper pendientes Si quieres que te mande un saludito en un próximo video Hazmelo saber en los comentarios Y yo con gusto te saludare Seguimos prezando como lo veníamos haciendo No olvidemos ir humedeciendo el cabello si se nos va secando Para que nuestro cabello siempre quede bien hidratado El peinado lleve la misma consistencia al transcurso de las trenzas Y cada vez que vayamos agregando cabello no olviden que hay que irlo dividiendo hasta las puntas para que no se nos enrede Hasta la próxima Vamos a trabajar en esta ocasión con la sección inferior a la altura de la oreja. Vamos a sacar un ángulo opuesto al que habíamos sacado en la sección de arriba. Y vamos a doblar pequeñas secciones de cabello para ir trenzando. Hay que ir sujetando muy bien nuestro cabello, ya que al estar húmedo, tener crema para peinar y también le vamos poniendo cera, se pone muy liso, como muy resbaloso. Entonces hay que irlo sujetando bien para que nuestra trenza no quede floja. Sacamos otra sección de cabello. Y recuerden que para peinar un cabello rizado siempre hay que empezar de las puntas. Y ir desenredando de las puntas hacia arriba poco a poco y en secciones. Para no dañar el cabello y no maltratarlo. Porque si intentamos peinarlo como peinamos un cabello lacio, lo vamos a reventar y se va a maltratar demasiado. Y entonces ahí es cuando vemos muchos cabellos rizados con las puntas abiertas, super resecos de las puntas. E incluso se vuelve un color como amarillento, por lo mismo que no sabemos cómo peinarlo. Se peina siempre, recuerden, empezando desde las puntas y vamos a ir subiendo gradualmente hasta el cuero cabelludo. Una vez terminamos nuestras trenzas, vamos a humedecer un poco el resto del cabello. Y vamos a poner un poco el resto del cabello. Y vamos a poner un poquito de cera o gel si no tienen cera. Peinamos muy bien. Una vez que tenemos agarrado todo el cabello de la parte de abajo, una vez que tenemos sujetado el cabello, vamos a agregar las trenzas para sujetarlo todo con una liga. Este peinado lo pueden utilizar ya sea con el cabello suelto, definiendo muy bien los rizos, lo pueden utilizar así con una cola alta. Yo en esta ocasión lo voy a hacer con un moño. Bastante suelto, que se vea natural. Sujetamos con unos ganchitos. Y si tenemos cabellitos sueltos de la parte de la nuca, No nos estresemos queriéndolos agarrar en la cola. Solo hay que ponerles un poquito de gel o cera. Y se verán muy bien sueltos. Espero que les haya gustado este peinado. No olviden dejar like, suscríbanse y compártanlo con sus amigas. Bye, hasta el próximo tutorial. No olviden de suscribirse a la canal. 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 No olviden de suscribirse a la canal.